Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a comentaros las últimas novedades sobre la serie El Internado a las Cumbres, sobre su tráiler oficial y sobre su renovación. Pero primero, como siempre, Detrointro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad Pro, esta sección donde en cada entrega repasamos noticias de última hora sobre el mundo de la televisión y concretamente seguimos hablando del Internado a las Cumbres, porque si la semana pasada por fin supimos la fecha de estreno, que será el próximo 19 de febrero, en Amazon Prime Video tenemos una noticia fabulosa y es que Amazon Prime Video ha decidido renovarla oficialmente por una segunda temporada antes incluso de estrenar la primera tanda de episodios, por lo que sin duda confían muchísimo en el producto, incluso ya la producción y el proceso de casting de los nuevos alumnos ya está en marcha. En un principio este rodaje podría comenzar en un par de meses, incluso antes de que finalice el 2021 podríamos tener esa segunda tanda de episodios directamente en Amazon Prime Video. La verdad es una noticia fabulosa, ya es incluso antes de ver la serie porque ya al menos sabemos que tiene una continuidad. Al menos si acaso nos gusta la serie cuando llegue el 19 de febrero, al menos ya podemos asegurar que sí que vamos a tener una segunda temporada. ¿Y cuándo tendremos nuevas imágenes o nuevos detalles sobre el Internado a las Cumbres? Bueno, pues mañana mismo porque Amazon Prime Video en su cuenta de YouTube ha anunciado que mañana día 28 a las 4 de la tarde saldrá de forma oficial el trailer oficial de nuevo, valga la redundancia, del Internado a las Cumbres. Tengo muchísimas ganas de verlo, no sé exactamente qué duración tiene, pero lo que sí es seguro es que mañana a lo largo de la tarde lo analizaremos fotograma a fotograma directamente aquí en Play Game. Así que si no quieres perderte ese vídeo, ya sabes, suscríbete, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que lo subamos aquí a Play Game. Tengo muchísima expectación por el trailer, tengo ganas de ver exactamente cómo van a ser las tramas, cómo van a ser algunos de los personajes y además la serie está renovada. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, sí, ver el trailer ya, por supuesto. ¿Vosotros tenéis ganas de ahí que llegue el Internado a las Cumbres? Bueno, pues me lo podéis dejar justo debajo del vídeo directamente en comentarios exactamente qué es lo que opináis sobre esta serie y si tenéis ganas de que llegue ya ese 19 de febrero y tengo ganas, ya por supuesto, de ver ese primer episodio y traerlo analizado aquí en el canal como análisis premium. Bueno, chicos, hasta aquí esta entrega de Actualidad Pro. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos.